En otros temas, hoy se reunieron especialistas médicos de California para discutir el creciente número de niños terminando hospitalizados por COVID. Cris Cabezas habló con padres de familia y nos explica cuáles son sus preocupaciones en este momento. Cris. Buenas noches, Enrique. Pues es que los casos pediátricos se han aumentado de manera dramática y pues han encendido las alarmas de los expertos de la salud, pero también de los padres de familia aquí en Los Ángeles. Entonces, algunos de ellos nos comentaron que tienen hijos que ya regresaron a la escuela y conviven con otros compañeritos que no están inmunizados. Pues la verdad, me da un poco de miedo, pero a la vez, pues uno tiene que cuidar a sus hijos, ¿verdad? Su pequeño hijo apenas es un infante, no es elegible aún para la vacuna contra el coronavirus, algo que le preocupa tras observar el excesivo número de contagios. Más que todos los niños ya, y luego no se pueden vacunar. Por lo que directivos de los hospitales más reconocidos en California se reunieron virtualmente para abordar esta problemática y sus consecuencias. Y estas muertes y muchas de las hospitalizaciones que estamos viendo ahora. Se estima que aquí en California el 18% de todos los casos de coronavirus son entre adolescentes de 17 años de edad y menores, y los expertos prevén que ese número de menores de edad infectados todavía crezca más. Más de dos tercios de los niños entre 5 y 11 años de edad siguen sin vacunarse a pesar de que el COVID-19 ya sería la octava causa de muerte entre jóvenes de ese grupo de edades, lamentó la doctora Lee de Stanford University. Durante meses de cuidadosos estudios, los científicos han demostrado que la vacuna para COVID es segura y efectiva para los niños. Por otro lado, los médicos revelaron algo angustiante. Intentos de suicidio y lesiones entre los niños se dispararon en el primer semestre del año 2021. Aumentaron 45%, dijeron ser el resultado de una tormenta perfecta por el aislamiento y la muerte de sus seres queridos. Algunos padres no la pensarán dos veces. Este futuro padre también confía en la vacunación. Bueno, yo no estoy muy seguro si es bueno o mal, pero de igual manera no quiero arriesgarme. Afortunadamente, los expertos médicos creen que ya estamos llegando al tope de esta ola de contagios y ahora solo falta ver que ya vayan descendiendo los casos de coronavirus. Sin embargo, pues, quieren ver que más jovencitos que sean elegibles se comiencen a proteger con la vacuna. Estamos reportando en vivo desde Burbank, soy Cris Cabezas, Noticiero Telemundo 52. Enrique. Gracias por todo.